Hoy, este programa va a sufrir la garra implacable de la censura. Nosotros queríamos hablar de... y denunciar como los políticos... Una situación que nos toca a todos los... Pero como estamos censurados, pues nos quedaremos sin decir que el presidente del gobierno nos parece un... Y que el jefe de la oposición es... algo que por otro lado todo el mundo sabe. Igual que todos sabemos que los bancos son unos... Que las empresas nos tratan como... y están dirigidas por verdaderos de... Como también creemos que es una vergüenza que mientras el paro crece y la gente no llega a fin de mes, los políticos se... los... y ya puestos a opinar, me hubiera gustado decir que creo que la... Kia no tiene ningún sentido, pero como estamos censurados, me quedaré con las ganas de decirlo.